En el lago oscuro, donde el agua es fría Nació un niño solo con una vida vacía Camp Crystal Lake, su hogar y su condena Burlas y desprecios, la infancia envenena Su madre que lloraba, un amor desbordado Pero el destino cruel, tenía algo planeado Un accidente trágico, la verdad desgarrante Los chicos en la orilla, riendo en su constante Es Jason, el niño en la sombra Donde el dolor crece, la venganza se asoma Con su máscara puesta, comienza aquella historia El niño olvidado, que busca su gloria Es Jason, en el agua se hunde, su vida en un giro Bajo la superficie, el último suspiro Regresa del abismo, un monstruo sin calma Con un hacha en la mano y el fuego en el alma Las luces que titilan, suena el crujir Los gritos de la noche se empiezan a sentir Un corazón herido, una mente oscura Con cada víctima que arrasa crece su locura Es Jason, el niño en la sombra Donde el dolor crece, la venganza se asoma Con su máscara puesta, comienza la historia Del niño olvidado, que busca su gloria Es Jason Las cabañas arden, un festival de miedo Los campistas que escapan, pero yo soy el credo Un asesino en serie, leyenda que avanza Con cada nuevo ataque, la noche se lanza Es Jason El niño en la sombra Donde el dolor crece, la venganza se asoma Con su máscara puesta, comienza la historia Del niño olvidado, que busca su gloria Es Jason De nada ¡Qué prueba! ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te drogas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!